Las Quintas Fiestas Pradeñas del Folclor Las Quintas Fiestas Pradeñas del Folclor nacen de la idea de la unión de dos grupos que hacíamos festivales nacionales, locales, dentro del corregimiento. Nos unimos y formamos las Fiestas Pradeñas del Folclor. Este es un proyecto que nos auspicia presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Gracias a ellos podemos cada año traer parejas internacionales y nacionales al corregimiento. Queremos invitarlos para otras ocasiones a que vengan y nos visiten en San Antonio de Prado que tenemos vivas las traiciones de nuestro folclor colombiano. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.